La siguiente en presentarse será Bonnie Gamarra, quien cantará la balada pop titulada Welby, originalmente lanzada en el 2005 por la banda Rake. Un aplauso por favor. Sigo buscando en por qué te fuiste de aquí, dejando un abismo entre tú y yo. Pero no puedo olvidar, no sé si a ti te pasa en lo mismo. Toda mi vida cambió, me falta tu amor, y siento que pierdo la razón. Y te vuelto a llorar, porque sin ti no aprendo a vivir. Welby, quiero sentirme en tus brazos, quiero besarte en los labios, por siempre quedarme a tu lado. Welby, sabes que tú me haces falta, la esfera es que yo ni el destino. Welby, llena de amor mi vida. Welby, llena de amor. 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 ¿Cómo sacarme ese amor, que ahora es dolor? Tal vez olvidarte sea mejor. Welby, llena de amor. 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 Vuelve, sabes que tú me haces falta No es veras, creo y me sigo Vuelve, llena de amor mi vida Vuelve, llena de amor mi vida